Como saben, nuestra selva es inmensamente rica, y sí, nuestro Perú y sus incontables lugares bellos hacen que sea la más visitada a nivel mundial. De cierta manera, hoy partimos desde Tarapoto, dirigiéndonos al distrito de la banda de Xilcayo para tomar como referencia el lóbalo del periodista, rumbo por la carretera Yurimaguas, ruta que duraría unos 40 minutos aproximadamente, y haciéndole más emocionante estas sus parajes que nos acompañan a lo largo de esta ruta, pasando por nuestra incógnita catarata de la Oaxiaco y la cueva. Estamos pasando el túnel. Parámetros más allá llegarán al progreso, una pequeña población que, dato curioso, viene reforzando algunos centros turísticos de la misma, y paso más allá, a San José. Siendo esta tan distante de la ciudad, sigue siendo y perteneciendo al distrito de la banda de Xilcayo. Información y datos que nos sorprenden altamente, y que de adentrándonos un poquito más allá, increíblemente hay lugares que vienen a ser parte de Lamas. Increíble. Hola amigos, bienvenido a un video más de Curioso Per. Hoy nos encontramos en un nuevo video, que es una nueva aventura. Aproximadamente hemos venido de la ciudad de Tarapoto, pasando la carretera que nos lleva a la ciudad de Yurimaguas. Hemos venido a un recreo muy bonito, que es la Cascada de Chuyachaki. Así que dentro vamos a contar un poco por qué el nombre, a cuántas personas alberga, y qué es los requerimientos para que usted pueda llegar y la pueda pasar increíble aquí, en otro lugar majestuoso de nuestra selva, como siempre dándole las primicias, y obviamente para que se enteren los lugares que hay dentro de nuestra selva. Así que averigüémonos y pasaremos hoy día una tarde espectacular, domingo. Qué dato curioso, tenemos que tener en cuenta muchas veces el clima. Ya nos venía un solazo y mira, en un terminado mojado, en gran parte llovía y en gran parte sol. Así que bueno, no nos detenió y ya estamos aquí nuevamente en un nuevo destino, un nuevo lugar. Así que vamos a darle. En la garita la atención de los encargados es muy amable, dándonos indicaciones para conocer esta cascada, como ya saben, mística de su nombre, envolviéndonos en una aventura ya muy sacada de películas ficción. Como dato importante, el ingreso está a 10 por persona. Ya saben, para cuidar y seguir dando mejor al lugar, y que tengas un placentero recorrido con todas las seguridades del caso. Muy bien chicos, ya hemos cruzado la garita de control, así que vamos a darla, vamos a respirar nuevamente, aire rico. El sonido de las aguas son muy hermosos, así que desde ya estamos viendo agua cristalina en nuestro costado, en nuestro margen derecho. Y obviamente el camino está muy bonito, muy bien cuidado. Las mamparas que tienen acá también están, parece que reciente. Y aviso, como siempre, avisándonos que hay animales que están en edición, que muchas veces no se ven en la selva de nuestra ciudad, y obviamente están aquí, en la selva más bien. Así que vamos a cuidarnos, a respetar y sobre todo a conocer un nuevo destino. Relatividad en el clima. La selva de Chile. La selva. ¡Vamos! 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 A la selva de Chile. ¡Vamos! 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 así que igual está lloviendo acá pero lo más hermoso es que estamos encontrándonos con cañones con aguas cristalinas el clima está perfecto hay sol hay un poco de lluvia por cierto y miren y todo eso se junta y hace que el espectáculo sea impresionante en nuestro camino hacia la de Chuyachá aquí que son cinco caídas por cierto y nada todo es bonito acá miren y Muy bien chicos, hemos llegado a la tercera cascada, que por denominación tiene el nombre esta silla de Chuyachaki, y me causa mucha impresión, estas aguas muy verdes, claras por cierto, y profundas, así que dato curioso, el nombre de Chuyachaki se debe al ser mitológico que se encuentra en nuestra selva, que por cierto a los visitantes que se profundizan más adentro de nuestra selva, se convierte en una persona dentro del grupo que está yendo, de una persona parecida, y hace que se pierda en los bosques, y obviamente esas personas nunca más salgan de la selva, o probablemente se pierdan y aparezcan después de tiempo, dato muy curioso, que estos seres si existen por cierto en nuestra selva, y les muestro que están ahí edificadas de madera. Música 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 chicos la brisa es espectacular el que se siente desde que entra a la ciudad la selva es hermosa verdad así que les invito desde allá a conocer la casa de Piedetanqui este es uno de los pozos en la que te llenas de energía, te llenas de entusiasmo, te llenas de granina y te llenas de muchas cosas así que te recomiendo de que hagan uno de estos bebidas y miren el lente de la cámara se está nublando la casa de Chuyachaki con 7 caídas aproximadamente entre ellas está el tobogán, la soga de Tarzán, la cascada de Chuyachaki la más misteriosa la cueva del deseo, el huacharo, la cascada de Renayaku y la cascada de Libra cascada que te dejarán al paso olvidar todo lo malo y no lo digo por decir es que realmente así se siente cada detalle para fotografiarse está tan mimetizado con el nombre que realmente es fija fija pasar por todos con calma y disfrutando muy bien chicos llegamos a la quinta cascada de Chuyachaki por cierto es impresionante verdad, la caminata como les he dicho es dentro de 20 a 30 minutos porque es impresionante no pararse en ninguna en un sitio para tomarse foto todo es impresionante la infraestructura las aguas son cristalinas hay lugares verdes que se acomoda a la forma de tu cuerpo de repente a la forma de tu ropa y eso es hacer de que te lleves un bonito recuerdo obviamente de que muchas personas se animen a seguir visitando nuestras cascadas y en otros lugares de nuestra selva así que vamos a vamos a indagar vamos a meternos al agua y obviamente vamos a disfrutar ya esta tarde lluvia sol y si hablamos del significado de Chuyachaki esta asociado o relacionado a menudo con el diablo en algunas variantes y en parte con seres demoníacos además cuentan que no solo es uno sino varios entre otras creencias se cree que el Chuyachaki se origina de una relación de un duende con un demonio siendo una especie híritra entre duende y demonio entre los muchos poderes que obstenta tiene la capacidad de imitar al aspecto físico de cualquier allegado o pariente de sus víctimas sus engaños resultan ser tan convenientes que la víctima es incapaz de recordar si dicha persona está viva o no o si se encuentra lejos de manera que te hipnotiza y te hace perder en medio de la selva y nunca más aparecer curioso verdad bueno chicos así terminamos nuestra aventura por la cascada de Chuyachaki como saben Chuyachaki es un ser mitológico místico de nuestra selva que por ahí muchas veces ha hecho sus travesuras como decimos es un ser de baja estatura obviamente que hace que los turistas que no tienen conocimiento de cómo nuestra selva cómo nos podemos perder y la idea está ahí de que siempre se vayan con algún guía alguien que conozca la selva porque el Chuyachaki se puede mezclar entre tus amigos entre tus familiares se puede convertir entre ellos dentro de todos ellos en una persona pero lo más probable de que tú lo puedes conocer a través de sus pies porque uno de sus pies es desigual que el otro uno más grande y el otro más pequeño ahí vas a saber que es el Chuyachaki pero dicho esto espero que recapaciten y cuiden nuestros bosques nuestros ríos y sobre todo sigan conociendo esta maravilla que tiene nuestro Perú nos vemos en unos días con un nuevo vídeo aquí en curioso perro bueno chicos antes de despedirnos vamos a comer acá rico lo hemos pedido tenemos este el mito por ahí chicharrón con roi por acá una tilapia la única tilapia y otro chicharrón dos mitos y así que vamos a aventurarnos acá está la encargada la dueña no la dueña la casa no? no? ¿cuál es su nombre? Médale 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 nos está atendiendo así que vamos a disfrutar y obviamente ya regresar a Tarapoto disfrutando la cascada la comida y obviamente de la naturaleza nos vemos en unos días con un nuevo vídeo y una aventura más aquí en curioso ¡Gracias!